3, 2... Bueno, dale rápido con la disco, porque está muy cansado. Presentar a Luciano Pavarotti en una discoteca de Ángelos, espectacular, es emocionante para mí, con ojo, la ciudad donde nació. No te quiebres, vamos, vamos. Además es el más grande de todos, es el tenor que revolucionó a la música clásica contemporánea y la hizo popular, él, no los otros. Porque el que propuso cantar el trío de los grandes tenores de Carrera y Plácido Domingo, el iniciador de ese proyecto fue Luciano Pavarotti, nacido en Módena en el año 1935. Fue el que la encuentra como la parte más mediática y popularizar lo que quedaba. La popularizó que es importante para que llegue la música clásica a toda la gente. ¿Y qué trajiste? Y tenemos varios temas, los va a anunciar Romina, por favor, no, te cedo este momento. No, pero tenés que decir Ladies and Gentlemen. Señoras y señores, Ladies and Gentlemen, en la discoteca de Ángelos, Luciano Pavarotti. Gracias. 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 La Traviata de La Traviata de Giuseppe Verdi. Otro. Giuseppe Verdi también nació en Módena, interpretando La Donne Móvile. Ahí era muy joven Pavarotti. A los nueve años, su padre, su padre, que era panadero de la ciudad de Módena, lo hacía cantar en el coro de la comuna. Mirá. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Este es de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. La Traviata de Giuseppe Verdi. Poco al acerto a dispensar A dispensar Parece un vikingo en el acto del vikingo ¡Eh! ¡Qué volumen de vos! No, terrible, ninguno como él hubo, ¿no? Para mí, el más grande, más que Plácido Domingo y que Carrera ¿Qué dice? ¿Te gusta, Manuel, te gusta Plácido Domingo? Joder, hombre, más que el reputísimo lunes Es buenísimo Está bueno Mira, con el miércoles, ¿no? O sea, el más sentimental era la lírica y pasional, muy bien Romina de Luciano Pavarotti que de Plácido Domingo A veces es que me llama la atención que vos el tipo lo ves y mueve la boca como cuando nosotros hablamos Una caja torácica impresionante Y hacía funcionar muy bien el diafragma para llegar a los tonos Que no lo pueden hacer los roñosos que hay ahora No, tranquilizad Pero pone Lucchetti Álvarez ¿Puede hacer esto? No puede pasar ni por el micrófono Para un calamaro Tampoco, ¿qué va a cantar? No puede hacer nada Al lado de Pavarotti ¿Estás enfrentando con respeto? Sí, yo también Esto para respeto Un Leo Mattioli Un Leo Mattioli, ¿puede? No, tampoco Un macaco ¿Qué tema tenemos allí, Romina? A ver, Romina Profesionalmente, Luciano Pavarotti debuta en abril de 1961 Haciendo la Bohème de Puccini Lo hace en el teatro de Reggio Emilia Muy cerca de Módena también ¿Qué tema es este, Ángel? De Funtorm Perfecto En 1968, te decía, debutó en Nueva York Donde hizo más de 300 representaciones en el Teatro Metropólica Quien tuvo un romance Vamos a dejarlo, que cancha Pavarotti Quien tuvo un romance es Ferrey con Pavarotti Sí, sí, me lo sabía Fernanda Rey ¿Ah, sí? Sí, sí De bien Que mi aguantaraいる El Centro Metropó 보면 Teete práca plans del 와uno ¡Vale, Tommy, sí, me lo sabía! ahí debutan los tres tenores en el mundial de italia en el 90 en las termas de caracalas y después lo hacen en el 94 el mismo show en estados unidos en el 98 lo hacen en francia y terminan en el 2002 yo los vi a los tres tenores los vi en las termas de río hondo a los tres tenores que están en el brodo y a veces lo vi en las termas de río hondo una vez que fuimos y en las de cara a chalapay falta 10 pan por ahí teníamos romina no no importa No importa, está bailando papá No está bailando Ya tenés armado el próximo Con el productor Estamos trabajando en hacer algunos villancicos ¿La próxima disco? Exacto, que sería ya el cierre De Mediodía al Día por este año No, terminamos el 31 Se labura el 31 No sé ¿Se labura el 31? ¿Se quedarían cuántos programas? Dos viernes tuyo Preguntale a Raúl A lo mejor Raúl Puede ser, ¿por qué no? Bueno, no importa Bueno, gracias Muchas gracias Me gustó muchísimo presentar a Luciano Pavarotti ¿Es de los que más te gustó? Sí, sí, totalmente Una sangre tira Che, Romy, ¿nos vamos? Dale, nos vamos Antes un beso a Noe de la Negra Catafesta Que nos está mirando ¿Puede ser? Sí ¿Cuál? Dice que es una de las de atrás No, no Dale un beso Le mandamos un beso en esta cámara Ahí está Nos vamos Como arrancamos Como arrancamos Con el spot de 15 años Preparado por todo el equipo de Cáceres Lo 2 de 15 años Nos vamos Uh, vamos Cuál El paro más